Hola amigos, todos los trenes tienen un punto de partida y un punto de llegada. Normalmente tras detenerse en el punto de llegada, el tren da la vuelta y vuelve a su punto de origen, pero no todos los trenes vuelven a casa. Algunos se quedan abandonados en la naturaleza y a menudo se trata de trenes que podrían seguir cumpliendo sus funciones durante mucho tiempo. La región de Perm en Rusia es conocida por su belleza natural, pero este tren oculto en el bosque no tiene nada de natural. Estos trenes de vapor olvidados son reliquias de la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, estos trenes se utilizaban para transportar carbón. Una vez terminada la guerra, su uso dejó de ser necesario y los trenes fueron abandonados en el bosque, oxidándose y cubriéndose de hierba. Se intentó salvar los trenes del deterioro y se engrasaron las piezas móviles, pero se restauraron pocas. Los mejores ejemplares acabaron en el museo hace unos años. Sin embargo, vigilan los trenes para que los vándalos no los desguacen para obtener metal. Un vagón de tren bien diseñado puede durar mucho tiempo antes de que lo desguacen. Cada año aparecen nuevos tipos de vagones, pero eso no significa que los antiguos no puedan utilizarse de ninguna manera. En el estado de Georgia, por ejemplo, este viejo vagón se ha convertido en un puente que permite cruzar el río de un lado a otro. Nadie sabe quién lo trajo ni cómo, ya que no hay ferrocarriles en las cercanías. Y tampoco se ven rastros de que el vagón haya sido arrastrado. El vagón está soldado a soportes metálicos en los bordes para que no se caiga al río. El túnel que une Inglaterra y Francia ha tardado mucho en construirse y ha costado miles de millones de dólares. Los trenes de alta velocidad que circulan por el túnel cuestan millones, por lo que es poco probable que alguien decida dejar uno de los vagones sin vigilancia en Francia. ¿O sí? El modelo de 1994 ha permanecido en las vías durante años. Antes el tren transportaba pasajeros de Bruselas a Londres vía Francia, a unos 200 kilómetros por hora. En el 2016, este modelo fue retirado de la ruta y todos los trenes debían haberlos guardado en depósitos, pero esto no parece un depósito. El tren está a la intemperie y atrae la atención de vándalos y grafiteros. Los trenes solo pueden circular por donde hay vías. Cuando se producen catástrofes naturales y las vías se dañan, los trenes se quedan atascados en un punto. Si luego el gobierno decide que no es rentable arreglar las vías, abandonan los trenes en estos mismos lugares para que se oxiden y anterioren. Así es como se abandonó esta vía en Alaska, que se utilizaba para transportar minerales de la mina. Los lugareños llaman a este tren el último tren a ninguna parte. En 1903, los trenes locales llevaban a los mineros al trabajo y de vuelta. El trayecto era corto, por lo que la vía siempre estaba destinada para los mineros y no para otros ciudadanos. Las ganancias del transporte de personas en tren no fueron tan elevadas como esperaban sus propietarios y pronto la compañía ferroviaria quebró. Esto sucedió en 1907. Cinco años más tarde, una gran tormenta destruyó las vías, dejando a los trenes oxidándose durante más de un siglo. Nuestro próximo tren está abandonado en un sentido ligeramente diferente. Lo que abandonaron fue el propósito de su creación. La idea fue del excéntrico ingeniero George Benny. En la década de 1920 a George se le ocurrió la idea de los aviones de rieles. Este tren transportaría a los pasajeros por los rieles, pero tendría una hélice para desplazarse por el aire. El hombre creía que las vías férreas existentes podían ampliarse hacia arriba. Estaba seguro de que ese transporte sería mucho más rápido que su versión terrestre. Con el tiempo, los trenes terrestres pasarían a ser exclusivamente de mercancías. Se logró construir una pista de prueba y se presentó al público. Pero a nadie le entusiasmó la idea y finalmente el inventor tuvo que vender sus trenes como chatarra. Treinta años después, la idea resurgió en Francia. Desafortunadamente en Francia tampoco nadie compró su prototipo. Hay otra forma de hacer flotar los trenes sin usar imanes, utilizando colchones de aire. Era el sueño del diseñador francés Jean Bertin. Entre 1965 y 1977, Bertin realizó pruebas de velocidad y seguridad de su aerotren, utilizando una pista de pruebas especialmente diseñada. La prueba se realizó en la región francesa de Chardonnay. Se construyeron dos prototipos financiados por el gobierno francés. Tras diez años de pruebas, Bertin murió y el gobierno francés se quedó insatisfecho con el resultado. Al final, se eligió el tren de alta velocidad como transporte principal. Las pistas de pruebas siguen en el lugar, como una especie de monumento a otra oportunidad perdida de mirar al futuro. Durante décadas, se ha rumoreado la existencia de un tren lleno de oro que circula bajo tierra en una ciudad de Polonia. Se dice que hay una red de túneles que los nazis utilizaban donde se encuentra oculto el tren. Cuenta la leyenda que contiene 300 toneladas de oro, además de obras de arte y joyas. Se suponía que los alemanes tenían que llevarse estos tesoros una vez terminada la guerra. Por supuesto, esto no ocurrió. En los 50 años posteriores a la guerra, se llevaron a cabo numerosas búsquedas del tesoro, pero nunca encontraron nada. Pero parece que hay algo en esta historia después de todo. Los mineros Copper y Richter se valen de la información de un trabajador de la construcción nazi que falleció. Y digo que hay un compartimiento secreto especial bajo el túnel donde se encuentra el tesoro. Las búsquedas iniciales no condujeron a ninguna parte, pero los análisis posteriores del suelo revelaron siete cavidades más bajo tierra. Se dice que en el 2017 se descubrió una estación de tren aún más profunda. Las obras para desenterrarlo debían comenzar a finales de 2018, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Lo que muchos se recuerdan de la Guerra Fría es que fue una época de tensiones muy serias en la sociedad. Además, la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban inmersos en una carrera armamentística y de logros. Aparte de los aspectos negativos, esta época nos proporcionó muchos inventos e ideas interesantes. Por ejemplo, observen este tren con un motor de reacción inventado en la Unión Soviética. En el techo del tren se montaron dos potentes motores que debían propulsar el tren a 260 kilómetros por hora. Esto se considera rápido incluso para los trenes modernos. En los años 70 habría sido una revolución. Increíblemente el tren logró alcanzar esta velocidad pero a un coste totalmente impráctico. El consumo de combustible de los motores era increíble. En definitiva, no era económicamente viable utilizar este transporte. El prototipo cayó en el olvido a pesar de su relativo éxito. Al principio era un bonito monumento histórico, pero ahora es una carcasa oxidada. Gran Bretaña es sinónimo de la época del ocaso de las máquinas de vapor. Algunos de los primeros modelos de locomotoras de vapor son ahora piezas de museo. Pero si desean ver todos los modelos a la vez y no quieren pagar por la entrada al museo, pues tienen que ir a Bolivia. Desde hace un siglo, las palabras Orient Express son sinónimo del más alto nivel de servicio en los viajes en tren. Comprar un billete en este trayecto decía mucho de su alto estatus y riqueza. Es difícil imaginar que un tren que antes prestaba un alto nivel de servicio ahora se esté oxidando y nadie lo necesite. Pero es así, y aquí está uno de estos trenes en Bélgica. Sin embargo, este tren en particular nunca circuló en la ruta del Orient Express, de París a Estambul. Pero es el mismo modelo de tren. Lo enviaron a Bélgica para preparar la apertura de un museo. Pero varios años han pasado y todavía no hay museo. Amigos, eso es todo por hoy. Denle me gusta, suscríbanse al canal y hasta pronto.